hola que tal amigos buenos días nuevamente compuse les trae un nuevo vídeo el día de hoy esta es sobre una actualización que lanzó la la herramienta octopus box lanzó la actualización en lo que viene siendo lo que viene siendo samsung el módulo de samsung software donde hacemos el caje lo que bueno pues unos teléfonos que están que están este actualizados como pueden ver son estos samsung vía edl son bastantes como puedan ver ustedes ya he sacado bastantes yo también teléfonos vía edl entre ellos el s23 ultra entonces pues nada más quería comentarles eso y pues recordarles que seguimos con la renta de box renta de server como puedan ver ya tenemos todo listo tenemos estas herramientas tenemos chita tenemos un log tool dt pro tool pandora por 48 horas rentada tenemos la eje cm tenemos créditos y licencias también a la venta con mucho gusto tenemos e ft pro esta es la nueva herramienta que acabo de adquirir apenas acaba de agregar al servidor hidra tool este que más tenemos tenemos octopus con casi todas sus módulos activados tenemos frp huawei lg y pues el samsung que acabo de subirles tenemos sigma plus tenemos umt nsk tenemos z3 z3 xbox con mucho gusto a la orden entonces pues muchísimas gracias por favor compartan de like y suscríbanse para subir más vídeos compuse les agradece que tengan un excelente día entonces vamos a ver